Buenas y malas son cosas que vivo hoy No es esta tierra, no, sueño color azul No es quizá que no sé mirar cuando, cuando Hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos pueden mirar Y llegar a ver, estas son razones que dicen que solo sé Que sé que, y que tengo a Dios, y tengo fe Y que doy amor, y puedo ser Sé que en algún lugar alguien me espera hoy Sé que ahora tengo yo Alguien a quien buscar No es quizá que ahora sé mirar Cuando, cuando Hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos pueden mirar Y llegar a ver, estas son razones que dicen que solo sé Que sé querer, y que tengo a Dios, y tengo fe Y que doy amor, y puedo ser Que sé querer, y que tengo a Dios, y que tengo a Dios Y que tengo a Dios, y que tengo a Dios, y que tengo a Dios No es quizá, y que tengo a Dios, y que tengo a Dios Y que tengo a Dios, y que tengo a Dios, y que tengo a Dios Gracias por ver el video.